Chicos, otra vez nos encontramos para armar otro juego, pero este juego es diferente y divertido. Les digo que vamos a usar rollitos de papel higiénico y de rollito de cocina, que son mucho más altos. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Ir cortando tres medidas. ¿Ven? Este es el rollito entero. A este, con una tijerita, le sacamos un pedacito y a este le sacamos otro pedacito. También necesitamos otro que sea un poco más alto. Y atrás de cada uno de estos, necesitamos ponerle uno que sea un poquito más alto que el de adelante. ¿Sí? Miren. A ver si se van dando cuenta qué es lo que quiero armar. Miren, ¿eh? Con otro cartoncito, acá le vamos a poner un conito. Cortamos el tubito por la mitad, hacemos un conito y ayudado con la cinta de papel, le vamos a hacer un conito. Entonces tenemos, a ver si nos vamos dando cuenta. Tenemos tres con tres casitas. Y alguien más alto, alguien más alto sin casa. ¿Qué será? ¿Qué será? Les doy una pista. Es un cuento. Un cuento, un cuento y estamos armando los personajes. Tres casas, con tres amigos. Y alguien que no tiene casa, ahí que viene. Sí, el cuento de los tres chanchitos. ¿Quieren que se los cuente? Y después, vamos a ordenar esto. Porque tenemos que pintar a nuestros chanchitos, tenemos que pintar las casitas. ¿Cómo podemos hacer? Con pedacitos de lana, con pedacitos de cartulina, de goma eva. Le vamos pegando, piqui, piqui, pongi, pongi, a cada una de las casitas. ¿Les parece? Y después también, podemos usar témperas y podemos ir pintando a nuestros amigos chanchitos. Y al señor robo. Y así después, podemos jugar con el cuento. ¿Tienen ganas? Cada uno va a pintar la casita. Va a pintar los chanchitos. Y vemos cómo nos van a quedar. Y así, lo vamos pintando. Miren cómo me va quedando. Seguimos con nuestros chanchos y nuestras casitas. Y tenemos que empezar a hacerle los detalles. Por ejemplo, esta casita hay que hacerle la puerta. Y esta casita era de ladrillos. Entonces, hay que hacerle los ladrillitos. Por ejemplo, esta casita, que hay que hacerle la puerta, era de madera. Y hay que hacerle los tronquitos de madera. Esta era la casita de paja. Tenía todos los hilitos de paja. Toda hecha de paja. Y la puertita también era de paja. Y así vamos armando las casitas. Y a los chanchitos hay que hacerle las orejas, la nariz. Y así los vamos armando. Y también era el señor lobo. Vemos cómo quedando. Para que se parezca más a un lobo, le hice con dos triangulitos las orejas. ¿Ven? Hice dos ojitos y se los pegué. Y con un triangulito le doblé la punta. ¿Ven? Le doblé la puntita y se la voy a pegar. Porque es la nariz, esa larga que tienen los lobos. ¿Ven cómo queda? Y también saben que le hice una cola con un pedacito de papel. Y así me quedó el señor lobo. Esperando que se pegue todas las partes. Y así, con todos nuestros personajes. ¿Me falta terminar el último chanchito y sus casitas? Es hora de contar el cuen, dice así. En el medio del bosque, había una casa donde vivían los chanchitos con su mamá. Cocinaba muy rico en la estufa y salía mucho humo por la chimenea. Humo que no se queda parado. Un día, los tres chanchitos salieron de su casa y decidieron ir a ver el mundo y construir su propia casa. En el bosque, el más chiquitito, que era medio bargoneta, quiso armar su casa. Pero me quiso hacer rápido y la hizo de paja. Entonces, un día, vino el lobo y olió. ¡Ay, qué olor a chanchito y con el hambre que tengo! Me lo voy a comer. Y le golpeó a la puerta. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Soy el lobo. ¿Qué quieres? Quiero entrar. ¡No te dejaré! Tengo mucha hambre y te quiero comer. ¡No! Y entonces, se escondió. Entonces, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Entonces, empezó a respirar. Y sopló. Y voló al chancho y a la casa. Entonces, mientras el lobo se reponía, el chanchito salió corriendo en casa de su hermano del medio, que también había hecho su propia casita, pero de madera un poquito más fuerte. Y le dijo, ¡Hermano, hermano! ¡Vino el lobo y sopló y sopló y mi casa derribó! Bueno, quédate tranquilo. Vamos a estar acá protegidos en la mía. En eso venía el lobo. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Soy el lobo con mucha hambre. ¡No te vamos a abrir! Y entonces, soplaré y soplaré y su casa derribaré. A ver, fíjate si podés. ¿Y la casa se movió toda? Pero no se cayó. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Con qué sostenemos! ¡Inflaré y soplaré más fuerte! ¡Uh, uh, 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 uh! Y voló todo. ¡Ah! Quedó cansado y sentado al lado del árbol. Los dos chanchitos salieron corriendo, corriendo, corriendo y fueron a buscar a su hermano más grande. Él, como era muy trabajador y le gustaban las cosas bien hechas, como les había enseñado a su papá, había hecho una casa de ladrillos. Hasta conchimenea. Y estaba cocinando algo muy rico. Y entonces le dijeron, ¡Ay, hermano, hermano! Resulta que vino el lobo y nos tiró todo y tenemos mucho miedo, por favor. ¡Ayúdanos! Quédense tranquilos. En mi casa nada les va a pasar. Entonces el lobo, que se le voló la trompa, vamos a ponerle la trompa, fue caminando y les golpeó y les dijo, ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Soy el lobo feroz. ¿Y qué quieres? ¡Comérmelos a los tres! No vas a poder, no te dejaré entrar. Entonces soplaré y soplaré y la casa derribaré. Hasta el árbol tiró. Pero la casa no se movió. ¡Ajá! Mi casa es fuerte, no la podrás derribar. Vengan, hermanos, ¡Vamos a comer! Y pusieron una olla en la chimenea para hacer un rico caldo. En eso el lobo se repuso y les dijo, ¡Entonces soplaré más fuerte! ¡Oh! 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 Pero la casa no se derribó. Entonces, los chanchitos felices y contentos se sentaron en la chimenea a comer. En eso, ven por la ventana que el lobo trajo una escalera y se quiso subir por la chimenea. Cuando se tiró, se encontró con la olla de agua caliente para la sopa y... ¡Aaah! ¡Ni, ti, ti! Salió corriendo, corriendo, corriendo con la cola quemada y jamás lo volvieron a ver. Los tres hermanos vivieron felices en la casa de material de su hermano mayor y aprendieron que las cosas hay que hacerlas bien. No hay que hacerlas así nomás. Y colorín colorado, esta historia aquí se ha terminado. Espero que les guste, que armen sus personajes y nos vemos. Besito, besito, chau, chau.